¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro nombre, Bach Fernández, y bienvenidos a Seven Days to Die, The Devils Eden. Así se llama. Es un mod basado en otro mod, en el mod que ya os hablé, The Dying Lands, que es un mod que al parecer estaba bastante mal equilibrado. Así que he decidido instalar este mod, que es una modificación del otro mod. ¿En qué se basa esto? Bueno, tenemos un juego, un mod basado en vanilla. Es totalmente vanilla. O sea que todo el crafteo, todo es vanilla. Pero tenemos unos cambios importantísimos. Primero, para usar el sigilo y tal durante el día, los zombies nos van a ver de lejísimos. Son muy agresivos. Tenemos osos zombies, tenemos de todos desde el día uno. Tenemos hordas errantes que nos van a ver de lejísimos y van a venir a por nosotros. Los zombies son mucho más duros. Y luego tenemos los ghouls, que esto es lo más importante. Los ghouls son un tipo de zombie nuevo que corre día y noche, siempre corre, y que nos va a atacar a nosotros y a otros zombies. O sea, los otros zombies se van a pelear con estos ghouls. Los podemos usar un poco para salir de algún aprieto, pero también nos pueden meter en bastantes aprietos, ya que suelen spawnear por todas partes. Si nos ponemos en nuestra casa tranquilito, ahí cerca de nuestra casa aparecen, vienen corriendo y nos la lían. Importantísimo también, las ciudades. Cuidado con las ciudades que en este mod no son como en otros mods o como en vanilla. En las ciudades vamos a tener spawn de enemigos temibles desde el día uno. Si el día uno vamos a una ciudad, nos van a atacar lobos, zombies policías, ferales... El día uno. En cada edificación que encontremos, cabaña o lo que sea, vamos a tener un montonazo de zombies. Y ya os digo que nos va a costar mucho derribarlos de primera hora. Así que más o menos este es el resumen. Este es el resumen del mod. Va a ser, ya os digo, muy parecido a jugar una serie en extreme. Creo que va a ser muy parecido. Lo que pasa es que en extreme, en este alfa es muy fácil, porque simplemente hay que esperar a la noche y por la noche puedes saquear y hacer lo que te dé la gana sin ningún problema. Aquí es diferente. Aquí por la noche es verdad que va a ser un poquito más fácil despistar a los zombies con la oscuridad, pero es bastante más complicado que en vanilla. Así que nada, amiguetes, comenzamos la nueva serie de este nuevo mod de D-Ball's Eden. Espero que la disfrutéis. Pues aquí estamos ya. Aparecemos en... Bueno, tengo que decir que la mayoría del mapeado es así. Estato hecho mierda, eh. Estato hecho mierda. Tierra quemada en su mayoría. De momento el rendimiento muy bien. Que por cierto, esto también lo tengo que decir, me he pillado un SSD, eh. Y he instalado... Joder, venga. Y he instalado el... el mod ahí, eh. Os voy a enseñar un poquito qué SSD es y... y dónde lo podéis pillar. Ahí tenéis el link en la descripción, ¿vale? Así que os lo enseño un poquito y ahora os comento, pero en tema de rendimiento parece que va bastante bien y no... no tarda mucho en cargar. Hombre, la primera carga es jodida porque tiene que generar el mapa. Pero sí, eh... os enseño el disco duro y ahí tenéis el link en la descripción. Se trata de un Western Digital Green, eh. Está bastante bien. Ya sabéis, bueno, un SSD no tiene mucha historia, eh. Ligerito, molón y de 240 gigas. Más que de sobra para instalar, eh... bueno, unos cuantos mods, eh. Aquí lo tenéis ya abierto. El disco duro cuesta 75,31 euros, eh. En Gearbest. Aquí lo tenéis. Yo no sabía muy bien, pero sí, es un Western Digital totalmente legítimo, eh. Así que nada, eh... vamos a ver qué tal funciona el mod. En este nuevo y flamante disco duro. A ver qué tal. Bueno, la instalación ha sido sencillita y tal, y... y aquí estamos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Al principio vamos a tener que ser muy... eh... muy conservadores a la hora de salir a explorar, eh. Ya os digo que podemos encontrar amenazas terribles, y como al principio no aparecen muchos zombies en la zona de inicio, pues lo mejor es que nos quedemos por aquí y recolectemos el máximo de material posible y a la vez, pues vayamos haciendo las... evidentemente todas las misiones para conseguir los primeros puntos de experiencia. Así que, eh... vamos a ir pillando niditos. Ahí que tenemos unos cuantos por el camino. De momento funciona muy bien. Ya os digo, es que este bioma también es verdad que... eh... pues suele ir muy fluido. Este bioma es bastante... bastante molón por eso. Y luego, los biomas normales... Bueno, no puedo... no puedo recoger el... el saco, eh. No sé si esto es normal o... o yo que sé. Sí que sabía que los zombies, que no lo comentaba antes, los zombies no se pueden saquear. Interesante, ¿no? Sí, señor, los zombies no se saquean, sino que se pelan como un animal. Tenemos que darles ahí con un cuchillo o... o con un hacha o lo que sea, y así es como vamos a pillar el... el material. Bueno, cuando hacemos la primera misión, nos regalan un rifle de caza con algunas balas. Evidentemente, esto va a ayudar. Eh... pero tampoco creáis que está todo hecho, ni mucho menos. Bueno, ya iréis viendo y comprenderéis mis comentarios, ¿no? Muchos diréis, ya estás exagerando, va aquí. ¡Qué exagerado eres! No, 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 ya veréis. Ya veréis, ya os digo yo que vais a decir, hostias. Eh, hostias, vaya movida de mod, ¿no? Lo vais a decir. Bueno, pues nada, tenemos que conseguir piedra. A ver... Por cierto, la profundidad de campo está activada. Ahora la desactivaré en algún corte que hagamos. De momento, piedra, piedra no encuentro. O sea, piedras sueltas no encuentro, así que me voy a tener que liar a puñetazos. Con una roca gigante, ¿eh? Para conseguir... ¿Cuatro de piedra son? Creo recordar que son cuatro de piedra. Como no estoy seguro, sí. Cuatro de piedra. Tres. Ya tenemos tres, creo. Y cuatro, ¿no? Tres. Gracias. Y cuatro. Ahora sí. Hacha de piedra. Muy bien, ahora podemos ir pillando el material un poquito más rápido. Menos mal, ¿no? Venga, vamos a ir pillando ya maderita. Esto va como siempre. Bueno, ahora tenemos que ir haciendo el... El set, este cutre de... De tela, apestoso. ¿Eh? Vamos a hacerlo enterito así, guay. Tenemos todo el material. Así que mira tú que bien. Tenemos una cola de crafting más larga de lo normal. Y eso mola. Y joder, al principio, pues bueno, va a ser muy desesperante, ¿no? El tema de pillar los materiales, ya sabéis, así de lento. Pero me encantan los inicios de 7 Days to Die. A mí, personalmente, me encantan. Por otra parte, voy a echar de menos el interfaz antiguo. Y otra cosa, tenemos los grados en Fahrenheit. Así que vamos a poner Centep Unit, Set Temp Unit, C. Y así se pone, ahí veis, en grado centígrado, que es como lo entiendo. Grado Celsius. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos esto. A ver, nos ponemos todo el set y otra misión que tenemos cumplida. De momento vamos bien, ¿eh? Facilito. Otra cosa, no podemos ser muy selectivos con el lugar de montar nuestra base. Ya que, ya os digo, si nos alejamos demasiado nos van a calentar y tenemos que hacernos una base cuanto antes. O sea, lo antes posible para tener ahí, para guardar nuestro material y hacer nuestras mierdas. Mira, un tubo de metal. Si conseguimos el segundo va a ser una maravilla. Así que voy a intentar, ya sabéis, rompiendo un inodoro suele salir un tubito, una tubería. Ya tenemos las dos para la forja. Vamos a ir haciendo ahora el palo de madera, que es la siguiente misión. No lo hago por gusto, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos aquí? Carbón. Vale, craftear arco y flechas. Perdón. Se me ha escapado el deillo. Misclick. Bueno, a ver, vamos a pillar un poquito más de piedra. Vamos a ir haciendo el arco. Piedra no tenga absolutamente nada, así que vamos a usar el hacha para conseguir más. Vamos a necesitar un huevo de flechas, porque para acabar con los enemigos sin acercarnos demasiado a ellos, que nos puede salir muy caro, pues más nos vale hacernos el máximo de flechas posible. Por tanto, pillar piedra. No paráis de pillar piedra nunca, ¿eh? Al principio, bueno, piedra y madera. Hace falta, pero mucha. Comienza una base. La siguiente misión. Venga, hacemos los tres frames. Se hacen en un segundo. Hacemos más flechas. Y vamos a colocar los bloques. De hecho, como bien os digo, no voy a hacer nada selectivo con el lugar de montar mi base. Y voy a poner aquí mismo. Aquí mismo vamos a montar la base. Mejoramos los bloques. Y ya está. Otra misión cumplida. Y ahora la última, si no me equivoco, el campfire. Build a campfire. Vale, necesitamos más piedra de entrada. Aquí está ya. Vale, guay. Uf, lo malo de este lugar, ya sabéis, el calor. Aquí suele... Suele hacer mucho calor y al principio... Bueno, a ver si nos podemos hacer un poncho rápido. No estaría nada mal. Perdón. Ahí estamos. Vamos a montar aquí el campfire. Y se acabaron las misiones. ¿Vale? No tenemos misiones. De hecho, ahora hay una diferencia también muy importante con respecto a Vanilla y a otros mods. Y es que, como podéis ver, no nos dan la misión del vendedor. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos vendedores en la tierra salvaje, ¿no? En el bosque, ni por ahí escondido. Sino que todos los vendedores están en ciudades. Por tanto, no podemos visitar así vendedores alegremente. Porque lo más probable es que nos calienten la cara. Mira, así que bueno, eso es lo que hay. Ahora hay que adaptarse o morir. O adaptarse o morir. Bueno, ahí tenemos a un ciervo. Vamos a cazarlo. Deberíamos poner también el... El sleeping bag. ¿Vale? Para poder encontrar la base fácil. Vamos a usar la nueva... Nuestro nuevo hacha. Ahora con esto nos vamos a hacer el cuchillo de hueso. Esto va... Esto es lo de siempre. No tiene mucha historia. Y estos son nuestros únicos momentos que vamos a tener de calma. Porque en breve empiezan a venir zombies. Y ya se acabó aquí la tranquilidad. Se acabó la calma. Y empieza el estrés. Que así es como va esto. Bueno, a ver. Hueso. Recetas. Cuchilla de hueso. Stackeamos los vendajes. Y equipamos el cuchillo. Deberíamos haber puesto ya, por cierto, el... Weapon Smithing. Ahí está. Tenemos cero puntos. O sea, que ya hay que ir subiendo de nivel, evidentemente. Y no sé si tenemos Plant Fever suficientes. Joder, no tengo ni una. Madre mía, nada de Plant Fever. Muy bien. Vamos a ir pillando para hacer otro... Otro... Sleeping bag, ¿no? Saco de dormir. Y así se nos marca la base y tal. Es una putada que tengamos el otro ahí, la verdad. Y que no se pueda recoger. Me ha sorprendido. Igual hay que romperlo, ¿eh? Es verdad que esto no se llama Sleeping Bag. Se llama... El Sleeping Bag se llama Bedroll. Bedroll. Pues Bedroll. Lo que tú digas, amigo. Trece segundos queda. Yo creo que deberíamos romper el que hemos puesto. Y... Y mientras, pues, ir pillando... Ir pillando ahora maderita y eso. Tan lejos estaba, tío. Joder, lejos de cojones, ¿eh? Madre mía. Voy a romperlo, a ver. Bueno. Creo que no se rompe, ¿eh? Aquí algo falla, ¿verdad? Le estoy dando la... Es como si no estuviera aquí el saco. Bueno, pues nada. Entonces hay que ignorarlo y... Y ahí se queda. Bueno, ahora ir pillando madera. Tenemos que subir la estamina también cuanto antes. Para... Para las eventuales fugas. Que vamos a tener que fugarnos muchas veces. Vamos a tener que correr como una rata. Y vamos a necesitar... Bastante estamina. O nada. ¿Eh? O si no estamos jodidos. Bueno, yo no sé si podemos poner esto así. Igual necesito... Sí, necesitaríamos poner otro bloque. No hay por qué no hacerlo. Vamos a hacer 28 de... 28 de estos. Para ir construyendo ya nuestra estructurilla. ¿Eh? Ahora sí, ¿no? Venga, pues ahí lo ponemos. 3, 4, 5, 6... Vamos a hacer para empezar un 7x7. ¿Eh? Y vamos pillando madera a tope. Que ahora habrá que mejorar y de todo. Pero claro, es que hay que salir. Necesitamos 20 de cuero, si no me equivoco. Para ir haciendo ya la forja. Que va a ser básico. ¿Eh? Para poder hacer nuestras primeras armas y demás. Nuestras primeras herramientas. Palos y todo eso. Palos reforzados. Todo este tipo de historias. Así que evidentemente la madera es un bien valiosísimo ahora mismo. Sin madera pues no hay trato. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chapamos así. Y lo que vamos a hacer... Voy a ir mejorando ya directamente. Me he quedado... Ah, vale, vale. Se ha bugueado el saco de antes, ¿eh? Sí que se puede recoger. Pero el de antes se ha bugueado. Espero que no tengamos muchos bugs, ¿eh? Que ya sabéis que pasa con los mods. Que a veces, pues mira, nos llevamos sorpresas desagradables. Y espero que no se estropee la serie por culpa de algún bug. ¿Eh? De algún bug lamentable. Hombre, espero que no. No tiene por qué, ¿no? Vamos a ir pillando la madera. Y a ver si pronto vemos algún otro animal. De todas formas habrá que salir a darse un paseo. Pero quiero tener más o menos una base con pinchos y todo eso. Antes de empezar a meternos en follones. Porque si ahora nos viene algún zombie. Podemos huir a nuestra base y escondernos ahí como ratillas. Hostias. Vale, ya viene el primer zombie. A ver. He leído varias cosas. No sé si funcionará. Pero he leído que... Es posible que podamos desmembrar a los zombies un poquito más fácil de lo normal. Hombre, para eso hay que dar. Para eso hay que darle. Bueno, yo prefiero darle la cabeza. Y no andarme con mierdas, ¿eh? Anda, mira tú. Y acabamos de empezar, ¿eh? Esta es otra. O sea, que como van pegando hostias aleatoriamente. Como podéis ver, van pegando porrazos todo el rato. Es mucho más complicado pegarles... ¿Eh? No prever los movimientos como hacemos normalmente con el arco. Ya que yo no tengo una aim precisa. Joder. Y las hostias que sueltan, ¿eh? Ahí no... Como te pegues a un zombie, te calza una hostia, pero rápido. Creo que lo que voy a hacer es alejarlos. Me voy a mover. Nos vamos a alejar y vamos a ir pillando madera, ¿eh? Que ellos me persigan. Así no le pegan a la base ni nada. Y vamos pillando material mientras nos... Mientras nos dejen. Porque ahora tampoco tenemos muchas más opciones. Hay que hacerse ahí un montón de flechas. Y cada vez que se acerque un poquito más de la cuenta, pues intentamos... Toma. Muy bien. Bueno, como podéis ver, no se puede saquear. Se convierte directamente en un goreblock. Y lo tenemos que romper a base de... De hachazos o con el cuchillo. ¿Vale? A ver si podemos darle a esta... Esta tiene que ser... Bueno, esta es dura en vanilla. Imagínate aquí. Esto va a ser graciosísimo para matarla, vaya. Con las tetillas colgonas, ¿no? A ver. Joder, tío. Uf, menos mal. Vale. O sea, imagina, ¿no? Si para matar a un solo zombie nos tenemos que tirar tanto rato... Mira, plomo me ha dado. Vienen dos más. Muy bien. De momento seguimos por aquí. Vamos a ir pillando esto que es lo más rápido. Estos trozos de madera, los pequeñitos del todo, se pillan de una hostia y te dan tres de madera. No está mal. Tres y cuatro, dependiendo. Y vamos a ir pillando también más piedra. Importante, para tener más flechas. De momento el rendimiento es bastante bueno, ¿eh? No nos podemos quejar. Así que guay. Recordemos que tenemos el rifle, pero el rifle voy a conservar como son muy pocas balas para emergencias, ¿vale? Para lobos o cosas así más chungas, ¿no? Que vengan a por nosotros. Prefiero reservar la munición para que luego no tengamos que lamentarnos, ¿no? Esto va a ser durillo. Sería interesante hacerse la forja ya, tío. Por eso me parece a mí que me voy a mover. Uf, una casa. Las casas son tentaciones, ¿no? Dice uno. Vamos a ir a pillar ahí loot. Pero normalmente en este mod vamos a encontrarnos con un montonazo de zombies dentro de las cabañas. Así que a ver. De hecho, me ha pegado algún tironcillo el juego ahora, cuando he llegado justamente aquí. Imagino que tienen que haber ahí dentro unas cuantas entidades esperando para salir. Ya ves. Un militar. O sea, un militar ya de entrada, ¿sabes? Hay cositas para saquear, pero esto no va a ser fácil. Me ha parecido escuchar a un buitre, ¿eh? He visto algo ahí, tío. Bueno, ya veis cómo está la cosa. Cuatro zombies en la primera casa que abrimos y uno de ellos un militar y otro un motero. Y si ya... Mira, hay un buitre, como os decía. Me había parecido escucharlo. Bien. Se matan muy fácil los buitres si le damos en la cabeza. A ver si podemos pillar las plumas sin que me moleste demasiado aquí nuestro amigo. O nuestros amigos. Que no es uno solo. ¿Vale? Esto está bien porque pillamos bastantes plumillas para hacer ahora más munición. Mira, aquí tenemos el primer ghoul. Anda que han tardado en salir. Estos son de los que os hablaba. Son estos señores que van corriendo. Pero tenemos esta particularidad. Si los llevamos a otros zombies... El agro tiene prioridad a los zombies. Entonces, mira, él va a entretenerlos y yo me puedo ir. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo de entrada. Pues para ahorrarnos malos ratos. Ahí los entretienen, nos pierden de vista y podemos escaparnos. Ya os digo que aquí el agro, digamos, el círculo de agro es enorme. O sea que nos ven de muy lejos. De muy, muy lejos. Anda, otro. Otro ghoul. Eso es lo malo, que no hay uno. Los ghouls se spawnean ahí por todas partes y... Vamos a pasarlo regular. Bueno, estoy también un poco preocupado porque no estoy encontrando nada de... Nada de animales. Deberían haber más así de inicio para poder conseguir nuestra forja. No perdamos de vista a los ghouls. Ahí tenemos un conejete. A mí los conejetes ni me compensan porque son difíciles de matar y encima te dan una mierda. Entonces, pues... Prefiero pasar. Otro ghoul. Ya veis que esto es un no parar. Lo bueno es que los ghouls de día, aunque corren, no corren tanto como de noche. De noche corren mucho más. Así que habrá que ir muy atentos o nos llevaremos una sorpresa desagradable. Bueno, me acaban de calzar una hostia porque me estaba quitando la ropa y me ha calzado una hostia de la colega. Esa no perdonan. Ya nos han dado dos hostias, ¿eh? O tres. No sé. Dos o tres hostias. Ya estoy ahí tocado. Pero bueno, mientras no nos hundan, ¿no? Va a ir bien. Estoy ahí dando una vuelta simplemente pillando las bolsas de basura, los troncos. Estos todríos que hay por ahí. Deberíamos pillar más piedra, pero claro, con la piedra hay que pararse. Hay que tirarse un rato ahí parado y perdiendo estamina, que es lo peor. Porque estamos con la estamina bastante mal. Entonces ahora no me puedo poner con eso. Si tenemos un momento de tranquilidad, lo podremos hacer. Pero de momento hay que ser extremadamente conservadores con todo. O nos vamos a llevar un susto el primer día. No quiero yo, no quiero morir el primer día y menos ahora, que tengo el fusil y todo. No quiero perder el fusil. Vamos a ver este como viene recto. Están viniendo más, ¿no? Tres ghouls. O sea, iba a matar porque creía que era uno, pero son tres. Y tres me parece a mí que no. Me da a mí que no. Bueno, necesitamos, como sea, perderlos. La mejor forma, evidentemente, es echarlos a pelear con otros zombies. Que se pongan ahí a puñetazos y nosotros nos podemos alejar. Esta sería la mejor forma. Y cuando nos consigamos alejar, pues nada, con la madera que tenemos tenemos que ir haciendo ya unos cuantos pinchos. Importantísimo. Hacerse pinchos aquí desde el primer día es absolutamente imprescindible. O estamos en la mierda. Ahora mismo estoy undetected. No sé cómo, pero sí. No creo que... Mire, mire, si está aquí. Un detecte de una polla. Estamos undetected para los zombies. O sea, que esto no funciona con el... Como un zombie. Te ve como un animal, digamos. Cuando un animal te detecta, un lobo, por ejemplo, no te sales antes. Entonces, mucho ojo, que estamos ahí agachados. Ya sabéis, la técnica que yo uso de agacharme para ver si alguien me ha visto o no. Aquí no va a funcionar, porque estos pueden estar persiguiéndote y no aparece el... No sé, no desaparece el tema de antes. O sea, que vamos... Vamos a pasarlo mal. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer pinchos de estos. Nos quitamos de en medio a ver si podemos ir pillando materiales. Por favor, que me dejen en paz un poquito solo, aunque sea. Solo un poquito, no pido mucho, eh. Hay un ciervo. A ver si lo podemos pillar. ¿Dónde está el ciervo? Se ha metido bajo el agua. ¿Qué coño ha pasado? Oh, fuck. Vale. Ya veo lo que le ha pasado al ciervo. De hecho, se lo... ¿Qué polla? Pero si ahí había un ciervo, tío. Está ahí, ¿no? Está ahí muerto, ¿no? Pero con la serpiente ahí... Joder, ahora me da miedo. Parece que el zombie tiene algunos problemas para... Mira, mira, allí se está peleando otro con un lobo. Vamos a intentarlo, tío. Esto me la tengo que jugar, eh. Puede ser que la serpiente me salte de pronto y me envenene, eh. Bueno, ahora están ahí liados. Ahora están liados. Esta es la mía. Bien, bien, bien. Bien, el agro. El agro está ahí. Vámonos. He visto un lobo allá al fondo, pero prefiero no meterme en follones ahora, eh. Aunque con ese lobo puede que tuviéramos ya todo el material para la forja. Sin contar con la arcilla. Que hay otro cambio importante en el mod. La arcilla, eh. La arcilla resulta que no sale como en vanilla. O sea, que aquí cuando encontramos un bloque de arcilla y le damos, nos va a dar muy poquito material. Eh. O sea, que se acabó aquí el arcilla regalada gratis. Esto no va así, eh. Esto no va así. Bueno, muy bien. Estoy bastante contento con el rendimiento y tal. A pesar de algún pequeño tirón puntual, eh. No es gran cosa. No es para ponerse, para llevarse las manos a la cabeza. Por suerte. Pero ahora lo que estoy es bastante jodido con el tema de matar zombies. O sea, es que me parece imposible acabar con... O sea, acabar con uno me cuesta. Imagínate tú matar a un grupo. Para limpiar una casa, por ejemplo. Necesitamos armas ya más en condiciones. Que hagan bastante daño. No digo que los mate de una hostia, ¿no? Pero por lo menos que sea un poco más factible acabar con los zombies. Y cuidado con las armas a melee. Que ya habéis visto que como sueltan golpes de manera aleatoria, te puedes llevar una hostia. Bueno, te puedes no. Te vas a llevar una hostia, pero... Casi garantizada, ¿eh? Casi garantizada, macho. Vamos a ver. Uff. Bueno, de momento... Seguramente aparecerá el gilipollas este ahora por aquí. Porque esto no vea. Ahí viene. Ahí viene. No sé, tío. Vamos a ver. 25 flechas. Hay que tener mucho ojo y mirar siempre alrededor que te puede venir otro en cualquier momento. Ya ves, ya viene otro, tío. Es imposible, ¿eh? Y sin fallar flechazos en la cabeza, ¿eh? A esa le he pegado... Bueno, ahora sí he fallado porque ¿qué hago? Pero... Dando flechazos y flechazos y flechazos ya veis que no se mueren. O sea, que es que las flechas se nos van a gastar en un segundo. Y yo no sé qué vamos a hacer. La verdad. Quita, cabrón. Es que si no... Una menos. Bien. A ver si podemos matar a este también. Flechas tenemos. Pero que no venga otro, claro. Joder con los pequeños zigzags, tío. Que venga recto, por lo menos. Ahí. Si le pillara el puntillo, tío... Como... Como en otras épocas... Joder, como odio los zigzags, tío. Oh, pero ven recto, coño. Que estoy delante tuya, cabrón. No puede ser. Sí, sí puede ser, sí puede ser. Otra más. Es imposible, ¿eh? No puedo, no puedo con ellos, tío. No podemos. Estamos ahora en una situación... Peor que mala, ¿eh? Bastante jodida. Bueno, ¿cuánto tengo de cuero? ¿Cinco solo? Madre mía. Bueno, estamos muy lejos de conseguir... El material para la forja, ¿eh? Muy, muy lejos. Venga, puntas de flecha. Hostia, no sé, tío. Vamos a intentarlo. Es que con esto la estamina se va a tomar por culo en un momento. Pero es que si no gastamos muchas flechas. Así por lo menos le estoy dando en la cabeza. Es terrible, ¿eh? O sea, que ¿cómo coño hago esto, macho? Cuidado que no me puedo quedar sin estamina, ¿eh? Hay que estar muy pendiente. Estoy por pegarle un tiro, macho. Joder, sin cargar no. Sin cargar no va eso, ¿eh? Bien. Le he peinado la oreja. Me cago en la puta. A ver. No se muere. Tampoco voy a gastar todas las balas ni de coña, ¿eh? Esto ha venido bien para conseguir un poquito más de estamina. Y seguimos dándole con el palo hasta que nos quedemos cansados otra vez y ya pues... Uy, crítico. Me encanta el sonido del crítico. Bien. Vale, nivel 2. 6 puntos de habilidad. Creo que voy a gastar un puntito en pita palea, ¿eh? Lo vamos a necesitar. A ver. Muy bien. Ni siquiera da loot todos los zombies ni nada. O sea, que esto es... Que no nos van a regalar nada, vaya. En resumen, ¿eh? En resumen, aquí no se regala absolutamente nada. Muy bien. Venga. Tres pinchos. O sea, tenemos que... Ahora que no me está persiguiendo nadie, por lo menos en apariencia... Ahora es el momento de ponerse a picar. A ver. Rápido. Skills. Pommel pit. Y así pegamos un poquito más... Un poquito más leñero. Un poquito más fuerte. Un punto disponible solamente tenemos. Podemos hacer un palo mejor que el que tenemos. Eso sí. Necesitaríamos madera, claro. Aquí está Wooden Club. Por lo menos de nivel 50. ¿Qué ha sido eso? Hostia, tío. Es que me parece escuchar todo el rato pasos y mierda. Estoy todo acojonado. Venga. Vamos a intentar pillar ahí un montonazo de madera. Para hacer los pinchos y... Perdón. Gracias. Pues eso. Para hacer los pinchos y levantar ahí una mínima pared en nuestra base. Es que sin pared no sirve para nada los pinchos. Zombies van a pasar de largo. Y ahí ya podremos hacer alguna estrategia, ¿no? Para acabar con grupos de zombies. Los podemos atraer, que nos sigan, llevarlos a los pinchos y... Y así. Otra cosa importante que deberíamos mirar... A ver. Esto vale 15 y esto vale... Joder. Deberíamos hacer los pinchos normales, tío. Los otros hacen más daño, pero sí. Son más baratos. Vamos a hacer los gordos. Y los mejoramos. Creo que es lo suyo, ¿eh? Pues nada. Seguimos pillando maderita un rato. Y espero que me den un respiro, por lo menos. No cuento con ello, ¿eh? Pero... Desearlo lo deseo. Bueno, amiguetes. Estamos crafteando flechas de hierro con las puntas que nos han dropeado los zombies que hemos matado. Dieciocho, de hecho, tenemos. Bueno, las que lo han matado y alguna que habremos saqueado, supongo, de alguna bolsa de basura. Porque tampoco he matado tanto zombie como para eso. Creo, ¿eh? No sé. Y estamos crafteando ya un montón de pinchos. Madera tenemos muy poquita. A ver... Sí, tenemos que ir haciendo más frames. Porque pinchos creo que ya tenemos para rodear la base. Por lo menos una vuelta. Anda, ya se ha roto esto. Ya se ha roto. Vamos a ver si podemos por lo menos ir poniendo aquí... Aquí los pinchos ni enterrados ni hostias, ¿eh? Ahora mismo, por lo menos, no podemos... O sea, no me puedo poner ahí a... A darle vueltas a esto. Estoy tocado, tío. O sea, que esto no... A ver... Ahí no se puede. No me jodas, tío. Vale, pues ahí por lo menos sí que voy a tener que cavar. O sea, que habrá que hacerse una pala. Cuidado con la hierba. Que como tenemos muy poquito material... No quiero desperdiciar nada. Vale. Lo que resta... Ponemos pinchos de estos normales. Y mira, ya por lo menos... Rodeamos la estructura un poquito. A ver... Sí, creo que hay material. Pala de piedra. Ahí viene ya en camino. Me están dando un respiro, ¿eh? Estoy agradecido por ello. De verdad. Muy agradecido. En cuanto a esto, podamos levantar aquí un murillo. Vamos a estar bastante más tranquilos. Vamos allá. Ya ves tú, va a romper un bloque de tierra. Vengo acostumbrado del otro mod, que ya iba todo chetado. Ahora olvídate. Ya ves, esto me va a llevar un rato. Cuatro bloques tengo que romper encima. Llevo mucho rato ahí mirando al suelo, tío. Y me van a pillar por la espalda. Y me voy a llevar una hostia que va a estar mortal. Cuando se carguen eso, cuando se carguen los pinchos estos, los sustituimos por pinchos de los otros. ¿Vale? De los de madera, como siempre. Y los vamos mejorando. No sé por qué he empezado a hacer pinchos de estos al principio. Pensaba que eran más baratos por algún motivo. No lo sé. Joder, pues justito, justito, ¿eh? Hemos rodeado todo con... Vaya. Más justo imposible. Vamos a entrar a la base, pues poniendo lo típico. ¿Vale? Desde aquí, por ejemplo. Y necesito más. Full frame. Cuarenta y ocho. No está mal para empezar. Y empezamos a pillar, ahora sí, más madera a tope. A ver, tenemos metal, por cierto. Uy, tenemos un cooking pot. Qué bien. No me da ni puta cuenta que lo habíamos pillado. Pero va a venir puta madre ahora para cocinar. Sobre todo el agua. Venga, tengo que darme mucha prisa para levantar una pared ahí. Para que cuando vengan los coleguitas se lleven ahí el... Se lleven el premio gordo. Hay que levantar una pared. De hecho, lo que voy a hacer es mejorar el perímetro y empezar a subir. O sea, la madera que estoy pillando ahora la voy a gastar en... En mejorar los bloques del suelo. Alrededor. Estos de aquí. Joder. Nos vamos a quedar sin material en breve. Lo sé. Y nada, por lo menos vamos metiendo ya... Ahí está. Frames. Ya por lo menos los zombies se van a entretener. Aunque sean de madera. Hombre, habría que subir dos niveles, por supuesto. Pero hay que ir paso a paso. Paso a paso. Voy a poner la cama ya. Aquí en la esquinita. Y tenemos solo siete de madera. O sea, ya hemos fundido la madera. Hay que ir por más... Oh, mira, 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 mira. Bueno, ahora como tenemos el pitapalea y el palo un poquito mejor... Toma. Vaya hostia. Vaya hostia. Me ha pegado, colega. Dudo mucho que venga solo una. La verdad... Eso, eso. Tú vete para los pinchos, que es lo que tienes que hacer. Se murió. Ahí tenemos a otro. Esto es un zombie normal. Vamos a intentar picar ahí a este antes de que... Creo que vamos a morir mucho en esta serie, ¿eh? Tiene mala pinta la cosa. Uy, me gusta que se haya aliseado. Tú. Ven aquí. Vale, guay. ¿Eh? Uy, me he cagado. Sí, sí, sí. Hay otro, hay otro. No sé dónde, pero viene un zombie por algún lado. Ay, míralo. Está en el árbol ahí pegándole hostia, colega, por la cara. A ver. Flechas de hierro. Bueno, a ver si con esto tenemos mejor... He crafteado un arco nuevo, por supuesto, porque si no... Algo hará, ¿no? Yo qué sé. Todo a la cabeza, ¿eh? De momento. Todo. Cuatro mochas de hierro y da igual. Sí, parece que muero un poquito antes, pero vaya. ¿Otra? Por favor. Por favor. Tú verás. Tú verás. Y otra más. Y con... Bueno, y con la mierda esta sí estamos fastidiados, ¿eh? Estamos fastidiados. Esta se mete además aquí sin problema. Espérate, vamos a salir. Ahora se quedará a atascar, espérate. Y se pondrá a romperlo todo. Porque como son así... Venga, le abro. Sal, coño. Pero sal. Ahí. No puedo, ¿eh? O sea, no voy a poder ni de coña. O sea, es que vienen más. Y va a anochecer ya. Tened en cuenta que estos son los enemigos más débiles. Y nos tiramos cinco años para matar a uno, ¿eh? Vienen más todavía. Ah, mira, un ghoul. Un ghoul. Espérate, que esto lo podemos aprovechar. Ahí va. Venga. Esto se va a llevar el agro. Por un momento. Está pegando, pero la colega sigue ahí empeñada en pegarme a mí. Ahí viene. Venga, vamos a darle una paliza ahí entre los dos. Tú eres mi colega a partir de ahora. Mi colega. Ahí, entre los dos la vamos a poner fina, esta, ¿eh? Nada más. Madre mía. ¿Otro no? Espérate, espérate. Bueno, ya veis cómo se porta el mod, ¿no? Ya os podéis hacer la idea de cómo lo vamos a pasar. ¿Por qué me sigue a mí e ignora al zombie ahora? Ese agro. Nada. Y vienen más todavía. Señores, nos tenemos que alejar porque va a anochecer y ahí es cuando estaríamos muertos. No he conseguido subir el nivel de la base ni nada. Me están persiguiendo un montón de zombies. Va a anochecer ya. Y vamos a cagarla, ¿eh? Vamos a cagar la base de bien. Joder. Venga, a ver. Recuperar esta mina, importantísimo. Joder, es que me voy a tener que quedar quieto así en cualquier auto cagado, ¿eh? O sea, es que no podemos hacer nada. Bueno, está a punto de anochecer ya. La veo allá al fondo, pero no sé si me está persiguiendo o si está allí ya que se ha despistado. No tengo ni idea. ¿La veis allá al fondo? Pegándole puñetazos al aire. Hostia, anochece. Anochece. Sí, parece que lo hemos despistado, ¿eh? Bueno, solo queda cruzar los dedos para que durante la noche podamos ir un poquito más tranquilos, ¿eh? Pero no lo sé. Uy, ponías antes, ¿eh? Ponías antes. Bueno, sigilo es nuestro mejor amigo a partir de ya. Venga, vamos a ir haciendo más flechitas. Intentar pillar materiales y nada. Básicamente este va a ser el primer episodio. Muy movidito va a estar esto, ¿eh? No sé yo si vamos a sobrevivir demasiado tiempo. Tal como está la cosa, ¿eh? Y más ahora por la noche. Bueno, mañana por lo menos, si llegamos vivos a mañana, digo yo que podremos crear ya la base. Cerrarla, poner las murallas y mejorar los pinchos. Porque ya habéis visto lo que dura un pincho. Se los cargan en nada, en cuestión de segundos. Por eso hay que poner pinchos de los gordos y... Bueno, intentamos conseguir metal o yo qué sé. Ya veremos. Ya veremos. Pues nada, amiguetes. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que hayáis disfrutado del primer episodio. Va a ser tensión constante. Lo vamos a pasar mal. Lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Así que nada, espero que por lo menos disfrutéis vosotros porque yo lo voy a pasar regular, ¿eh? Y nada, como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye.